Si te miro a vos no puedo mirarle un miro a aquel y se va a los jaques Profe, ¿de qué se trató la reunión? No sé si le pidieron explicaciones para el bajo rendimiento del equipo en estos dos meses que lleva usted a cargo del club Tuvimos una reunión informativa como hemos tenido ya, creo que esta es la tercera La anterior había sido hace 15 o 20 días atrás, estuvimos en una cena Anteriormente también habíamos tenido otra reunión también aquí De ese mismo tenor, con gran parte del directorio ¿Le pidieron la renuncia a un directorio? No, no, en ningún momento hablamos de eso ¿Y dio el respaldo de los 11 directorios? Hablamos de que la responsabilidad que asumo siempre al término de cada partido Y al término de cada momento, de saber que queremos un mejor rendimiento, que necesitamos un mejor rendimiento y queremos mejores resultados Nada más, todos sabiendo de que yo soy el máximo responsable ¿Cuánto tiempo hay para mejorar ese rendimiento? No, 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 nos hablamos del día a día, de todas las cosas del partido de ayer Las cosas normales de que pueda hablar un directorio con alguien que está a cargo de Católica Sí, directorio, se lo pregunto porque la minoría, un par de directores, 3 o 4, pedían su salida antes de... No me lo manifestaron No hablé nada al respecto Hablamos de diferentes situaciones que hemos vivido a lo largo del torneo Que vamos tratando de solucionar Esta creo que es la primera semana después de iniciado que tenemos estos días para trabajar en forma completa Ya que por Copa Chile, por Copa Sudamericana, hemos tenido semanas muy cortadas Tratando de, en estos días que tenemos al partido de Frente Rica Poder recuperar y poner bien a algunos jugadores que tenemos con algunas dolencias Y esperar la vuelta de los jugadores que están en selección Y nada más Y tratar de buscar, conseguir y tener, seguramente como anhelamos todos los de Católica Mejores resultados y un mejor rendimiento ¿Los dirigentes hicieron alguna autocrítica por la conformación del plantel? Se lo pregunto porque los 5 refuerzos, solamente 2 fueron pedidos por usted Y si bien usted hizo la llegada de... No, no, no hablamos nada de eso ¿Cuáles son los objetivos que se traje usted en ese año que se mantiene? Mejorar, yo aún me fijo en el próximo partido ¿Sí? Y tratar de mejorar Hubo, creo que, respaldo y del procedimiento, del trabajo, del esfuerzo y la concentración Más allá de haber empatado sobre la hora ayer que nos empataron La gran respuesta que hubo de todo el plantel y de todos los jugadores Y eso es lo que tenemos día a día Eso es lo que hemos tenido siempre Y eso es lo que a uno le da la tranquilidad Es saber que está, más allá de no obtener los resultados que toda la gente de Católica pretende Que vamos y vamos en un buen camino porque tenemos la respuesta de todos los jugadores ¿Cómo? Siempre el fútbol es evaluable permanentemente Y lo evaluamos en base a rendimiento y a resultados Yo tengo que evaluar a los jugadores por el rendimiento todos los días Por su esfuerzo Y yo en ese sentido estoy muy contento con los jugadores porque se han esforzado mucho ¿No molesta esta versión que es que los miembros del plantel se estaban tirando hacia atrás? No, no hubo nunca no, no hubo nunca al contrario al contrario, han jugado jugadores al límite de sus posibilidades físicas han jugado y han tratado de rendir al máximo después podés jugar mejor o menos bien, pero siempre han estado para para darle lo mejor a la técnica Es que no me tienen me lo manifiestan todos los días con el trabajo y con el esfuerzo todos los días ¿Todo el director no pidió alguna preocupación para el último momento? Todos tenemos preocupación, todos queremos lo mejor y todos queremos ganar ¿Qué le parece que en algún minuto se haya puesto en duda su continuidad? Ah, no sé, yo no la puse nunca ¿Pero por parte de los directores? No, no sé, eso yo no sé ¿Nunca se lo planteó? Yo no sé, no, no, en ningún momento ¿Julio el director de la Conato va a ser reevaluado en diciembre? No, no, el director de la Conato tiene vigencia hasta creo que junio o julio del año que viene no sé, tengo que tener que fijar la fecha, no sé Yo vine a Católica y vine a Chile se lo manifesté a ellos, ¿no? Sabiendo que tenía una gran responsabilidad, la asumo día a día y tratando de tener el mejor rendimiento que estamos muy a gusto, todo mi cuerpo técnico que hemos tenido una grata vivencia en Santiago que estamos muy cómodos, que estamos muy bien que seguramente queremos más y mejores cosas y que trabajamos para lograrlas ¿El director le planteó un objetivo a cumplir? No, 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 no No tenemos, nosotros tenemos los máximos objetivos yo todavía sigo pensando y pienso en el más próximo el próximo es el partido del sábado 13 y ahí apuntaremos y ahí nos dirigiremos tratando de poner todas las pilas, todo el trabajo y el mejor rendimiento y el mejor apoyo de los jugadores Julio, en vivo para Tele13, disculpe, volver a preguntarle se le preguntaba, pero ahora lo ve todo el país ¿No se habló de renuncia? ¿Cómo fue esta reunión? No, no, hablamos, hablamos hemos tenido estas, en estos dos meses y medio hemos tenido tres o cuatro reuniones de este tipo ¿Sí? Hoy ha tomado mayor trascendencia esta ¿Pero están tranquilos? ¿Hay un respaldo de los dirigentes? Yo estoy muy tranquilo con el respaldo y el proceder de los jugadores ¿Fue el objetivo de los jugadores a distancia en el campeonato? ¿Cómo? Eliminado a Sudamericano El próximo partido, tenemos que pensar en la mejor preparación para el próximo partido ¿Lo suyo está junto? Lo mío es el trabajo del día a día esperemos tener mejores resultados todos sabemos y con presuntar el énfasis yo que necesitamos tener mejores resultados los vamos a conseguir porque tenemos un buen equipo ¿Se presenta a entrenar mañana, profesor, igual que todos los días? Sí, sí, ocho y media en San Carlos, te espero Nosotros ocho y media llegamos siempre ¿Puertas abiertas o puertas cerradas, profesor? Mañana, ahí te hacemos puertas abiertas para que veas Bueno, sí, nos vemos mañana Dale, dale ¿Está en un ambiente parecido? Sí, pero el hincha ha sido muy correcto con el grupo de jugadores ha sido muy correcto con nosotros, con el cuerpo técnico de mucho respeto sabemos que estamos en deuda y queremos mejorar y para eso trabajamos tenemos una cuenta pendiente de que es mejorar y vamos a tratar de conseguirlo para que el hincha esté contento y para que el hincha se sienta bien con el equipo por lo menos lo que corresponde a mí y al grupo de jugadores ¿Listo? No hablamos de ese tipo de cosas Hablamos de juego, hablamos de ese tipo de cosas No hablamos de ninguna otra cosa ¿Qué le pidió el directorio en cuanto al juego? No, 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 hablamos Pusimos preguntas, respuestas y nada más que eso ¿Quedaron conforme con lo mostrado hoy en el de San Carlos? Sí, yo digo que un partido no es índice de nada Lo que sí marcaba era ante determinadas versiones que los jugadores siempre han estado al lado nuestro y nosotros hemos estado siempre al lado de los jugadores Dale, gracias, chao, hasta luego Bien, ahí está Gracias, chao, chao